Desde los Andes venezolanos queremos hacer un homenaje con parte de la obra de un gran maestro de la guitarra venezolana y de la guitarra universal, José Rafael Cisneros. A parte de interpretar los nueve valses publicados por la Fundación Vicente Emilio Sojo, editados por el musicólogo Alejandro Grusual, queremos dar a conocer datos biográficos relevantes de este gran músico venezolano, tomados de esta misma publicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Maestro de maestros. Bye. 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 José Rafael Cisneros sentía gran admiración por Laura, a pesar de ser la misma generación lo consideraba una gran referencia. Inicia su etapa como compositor a finales de los 60 Inspirado por una colección de 10 valses para piano De la compositora Nelly Mele Lara Se propuso a crear una serie equivalente pero para la guitarra De donde nace esta colección Las piezas tienen gran sentido popular Y aunque la asesoría o influencia de Lauro están presente No copian el estilo de la obra de este último Palabras del maestro Alejandro Bruzual Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!